Si hubo una cosa en la que supremacía alienígena se diferenció de fuerza alienígena fueron los aliens supremos Que no duraron toda la serie pero fueron bonitas figuras Hola, soy Medichistes y bienvenidos a Top Ben 10, los mejores aliens supremos Empecemos Antes que empecemos, como siempre, tus puntitos a tomar en cuenta Para este top estoy tomando en cuenta a todos los aliens supremos que hemos visto en la serie No solo los de Ben, cualquier alien supremo que haya aparecido será tomado en cuenta Y se clasificarán según diseño, poderes y mi gusto en general Ya con eso aclarado, démosle play al top En el número 10 tenemos a Bestia Supremo Si vieron mi video de aliens originales que les dejo aquí arribita Sabrán que la verdad, Bestia Supremo no es mi favorito Pero siendo otras opciones, Cannonball, Grav Attack y la nueva mascota de Kyber Pues no hay de otra El diseño se apega mucho al original y pues la verdad un mal diseño no es Pero solo me fría demasiado que hable Lo divertido de Bestia es que no habla ¿Por qué hacerlo? Hablar La cola afilada creo que es un toque más interesante Quizás el más interesante de Bestia Supremo Pudieron hacer que sus cosas de la espalda se vuelvan como espinas Y gire como Sonic el erizo Quizás esto hubiera estado bien chido Número 9 Arctic Warna Supremo Debo decir que las versiones supremas de Albedo me gustan más que las originales Y quizás si esas hubieran sido las originales Con verde tal vez Hubiera estado genial Arctic Warna Supremo es En general No cambia mucho La esencia del original solo Lo hacen más grande Y con más cosas Una armadura roja Y el hielo saliéndole Que es un bonito toque La única verdadera diferencia que podrías notar Es que se propulsa con el hielo Que sale tipo cañones Algo así como blazo Dicen Pokémon Aunque muy diferente a la forma en que Arctic Warna se moviliza No No sé Me da genial Sí Número 8 Big Chill Supremo O Frío Supremo Como quieran Ahora todos se van a ir contra mí Por poner a uno de los supremos favoritos de todos tan bajo Pero les explico La verdad Frío tenía mucho potencial Como un supremo Yo me lo imaginaba No sé Más grande No sé Y le cambiaron el color Nada más La verdad No sé No le veo lo genial Se ve demasiado parecido a la versión original Como si fuera solo un tipo de necrofrillan diferente Algo así como Cannonball Pero a diferencia de Cannonball Que solo saco la púas Lo que me vendió O lo que me trajo de Big Chill Supremo más Fue la idea De que se supone que sus llamas son tan frías que queman Ok Esa descripción suena bastante interesante Y fue la que me hizo ponerlo No tan bajo Porque a decir verdad Esa idea es bastante creativa Arriba la polilla de fuego Hielo Roja Como sea Número 7 Way Big Supremo O muy grande Supremo O sea De una línea enorme A uno aún más grande Ok No No sé si esto fue la mejor idea Pero Fue uno de los Más grandes Deus Ex Machina Que ha sucedido en Mendes Les explico lo que no conocen Un Deus Ex Machina Es cuando algo Milagrosamente sucede Para salvar el momento Y eso sucedió Cuando apareció muy grande Supremo Poner a uno de los Aliens más fuertes Y hacerlo más fuerte Creo que ya con eso Vi que Ultimate Alien No iba bien O bueno No terminó tan bien De igual forma Muy grande Supremo Genial Es algo así como El alien definitivo Fuera de Alien X Y Acomix Puede volar Lanza rayos Discos De energía El tipo es casi indestructible Cosa que saben No soy muy fan Pero su diseño Es simple Bueno Se ve bien ¿Qué hay que hacer? Número 6 Rath Supremo Kraven El cazador En espectacular Hombre araña Nada más que decir Amé ese diseño Y la idea Que se le dio Y es más o menos Como creo que se hubiera visto Un Rath Supremo Salido del Lominrix de Ben La verdad Me gustó mucho La idea de que sea Muy claramente basado En Kraven Se ve bastante genial Rath Es uno de mis aliens favoritos Y me gustó Lo que hicieron A una versión suprema Que yo sé que muchos aquí Habríamos querido ver Hace mucho tiempo Está genial No hay nada más que decir Número 5 Albedo Supremo Técnicamente no es un Materia Gris Supremo Es un Galvan Supremo Pero Supongo que así se vería Un Galvan Si este fuera Supremo De dicho Supremo Demasiadas veces Ya no importa De nuevo Con la muy obvia Inspiración de los cómics Albedo Supremo Está claramente basado En Modok Modok Y creo que es una idea Interesante Albedo Supremo Es otro de los villanos Que faltaba ver Uno súper inteligente Aunque no se vea Muy inteligente En la serie en realidad Tiene los típicos poderes Del tipo psíquico Con sus campos de fuerza Rayos Telequinesis Igual se ve genial Esperaba un poco más No sé Algo que demuestre Que en serio Se ha vuelto más inteligente Pero Por eso le tocó este puesto Número 4 Un Mungusaurio Supremo Oh sí Un alien poderoso Y hacerlo más poderoso Otra vez Literalmente Creo que la idea De un Mungusaurio Supremo Fuera de un niño Sí O sea Escuchen Oh sí Quiero un dinosaurio Grande Verde Con armadura Y con cañones En las manos O sea Algo más hardcore Que eso Es muy difícil de pensar De igual forma Es una idea interesante Aunque Me gusta más La versión de Albedo De nuevo Un dinosaurio Con armadura Siempre despertará El niño en mí Y me hará feliz Pero O sea Está bien Supongo Número 3 Mono Araña Supremo Ok Estamos entrando A la parte difícil Como supondrán Los que siguen Ya tendrán La idea De que aliens Supremo Siguen Y el tercer puesto Es el de Mono Araña Supremo Ambas versiones Me encantan Así que Si hubiera un Mono Araña Supremo De Ben 10 Omniverse Sé que sería genial Y sería Hermoso Era casi obvio Que un Supremo De un Mono Iba a ser un Gorila Y de una Araña A una Tarántula Ok No hubiera sido tan obvio Pero los de Ben 10 Se les ocurrió Y fue genial Fue muy creativo En serio Vieron la oportunidad Y la tomaron Cual Tarzana Y en una liana Me gusta mucho La idea Que tuvieron Que es esta combinación De ambas especies Supremas Fue una muy buena idea Bien hecho Bien Bravo Bravo Número 2 Fuego Pantanoso Si recuerdan Mi review De la figura Que también Se las dejo Aquí arriba Fuego Pantanoso Supremo Es mi Ultimate Favorito Es genial El diseño Está genial Y me encanta El azul Que le pusieron Lo único malo Creo yo Que se ve Muy diferente A Fuego Pantanoso O sea Es genial Pero ya Es muy diferente No le veo mucho Como es que se transforma En su versión Suprema Pero la verdad Eso no importa mucho Sigue siendo Un alien muy genial Y me encanta Y en el número 1 Tenemos a nada más Y nada menos Que a Eco Eco Supremo Ay Solo lo pones Porque tu alien Favorito Y bla 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 No Mi alien favorito Es XLR8 Eco Eco Es mi personaje Favorito Aquí en Medichistes De cualquier forma Creo que la versión Suprema de Eco Eco Fue la mejor Lograda Entre todo Porque amo El azul Y el verde Y juntos Combinados Hacen un Niito de amor Genial Tiene ese problema De no verse mucho Como la versión Original Pero bueno En realidad Ninguno se ve Como la versión Original Y si se ven Como la versión Original Se ven demasiado Parecido a la versión Original Así que Las mejores versiones Son las de Albedo Albedo Quédate Tú creas los Ultimates Asmuth la friegas No No Ok Así que Prefiero no hacerme bolas Y simplemente Voy con lo que hay Sus nuevas habilidades También son geniales Esa de sacar discos Chido Lira Cuando aparece En serio Es perfecto verlo Pareciera Se parece Cuando llega Iron Man Le faltan los láseres Y Mi favorito El número uno Del top Y este fue el video Del día de hoy No se olviden Darles las tres cosas Importantes A primero Comentar abajo Quienes son tus supremos Favoritos De todos Segundo Si concuerdas Conmigo En alguno De este top Dale manito Arriba al video Y tercero Pero no menos importante Sino más importante Suscríbete al canal Estamos muy cerca De los 15.000 Suscriptores Y espero poder llegar Antes que acabe Febrero Para darles una sorpresa Que ando preparando O si Se quieren que vuelvan las figuras Así que volverán las figuras Y tendré un video Sobre figuras Que estoy preparando Desde ahorita Espero que les guste Y si llegamos a los 15.000 Suscriptores Lo subiré Y ojalá les guste Comparten el video Para que la gente se informe Y vean el video anterior Sobre todo lo que hay que saber Sobre el nuevo reboot Y mi opinión Sobre el El siguiente video Al fin Es el primer debate Del canal Es un video Sobre A qué serie es mejor Si Vendys Original O Vendys Universe Va a ser un video De dos partes Y la primera Se va a subir Este miércoles La siguiente Se subirá El viernes O si Y esto fue todo Sin nada más que decir Nos vemos La próxima vez Que sea Hora De ser Héroe Bye Bye